y bueno vamos a hablar lógicamente de lo que se viene que es el Real Madrid de 2022 que para muchos ya es incluso más emocionante que el Real Madrid 2021 con Mbappé y es que dicen que los Bailisco, Marcelo podrían ser sustituidos por toda una generación de futbolistas que si bien es cierto no serían los más jóvenes no serían chavales recién entrados lógicamente o recién subidos al primer equipo, sí que son gente con la suficiente experiencia como para aportar al Real Madrid muchísima calidad. Estamos hablando de los Pogba, estamos hablando de los Goretzka, estamos hablando por supuesto de Erling Haaland y de otro chaval que sí que sería jovencito que es Camavinga. Evidentemente son una serie de nombres que podrían venir al Real Madrid el año que viene gratis porque el año 2022 está marcado como el de los agentes libres, por ejemplo Antonio Rudiger del Chelsea también es una opción, se comenta que el Real Madrid podría haberle echado el guante, podrían estar intentando pescar precisamente para que viniera al Real Madrid el año que viene y lógicamente yo no puedo decir ni puedo negar mi emoción por ellos. Si esto ocurre evidentemente creo que es una auténtica maravilla y sería maravilloso poder ver a toda esta gente precisamente en el Real Madrid porque creo que vendrían a aportar muchísima experiencia al equipo blanco. Creo que ya no se trataría de fichar solamente jugadores jóvenes a los que tú hagas en el equipo sino que al final son jugadores que ya tienen mucha experiencia que tienen muchas tablas que no son del todo mayores, es decir, la mayoría de ellos estarían bordeando la treintena, no más, pero en cualquier caso sí que podrían ya no sólo construir una alineación espectacular sino contribuir desde el banquillo a tener fondo de armario que es lo que se ha criticado en los últimos tiempos que el Real Madrid al final en cuanto te salías un poco del once no tenías más donde rascar y no tenía reemplazos para jugadores sobre todo que se seleccionaban pues ya digo que no tenía nadie que descubriera pues con las mismas garantías que ofrecen ellos en el campo así que ojo a 2022 porque si el verano de 2021 está marcado por Mbappé el de 2022 va a estar marcado por una serie de nombres que podría ser espectaculares para la dedicada además gratis al Real Madrid. Sería pagar los sueldos pero al final con todos los que van a salir compensas los que van a entrar y creo que sería una política de fichajes espectacular.